En Chile, la ocupación violenta y desproporcionada de espacios públicos para inhibir la protesta social no ha cedido, y la represión ha cobrado la vida de al menos 29 personas, criticó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El organismo dependiente de la Organización de los Estados Americanos lamentó el fallecimiento de Mauricio Fredes este 27 de diciembre, manifestante que cayó a un hoyo con agua y cables de electricidad mientras huía de una maniobra policial en la Plaza Italia, uno de los principales puntos de encuentro de las protestas contra el gobierno de Sebastián Piñera. Además, la CIDH también condenó el atropellamiento de un manifestante el 20 de diciembre por vehículos de carabineros y el incendio del Cinearte Alameda, ocurrido el 27 de diciembre, presuntamente por el lanzamiento de una bomba lacrimógena. El pronunciamiento se ha dado luego de que el presidente Piñera ha asegurado que su gobierno es respetuoso de los derechos humanos y que trabaja en la investigación de los hechos de violencia registrados hasta ahora para evitar que sigan ocurriendo. En su comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recuerda al Estado de Chile que la protesta social es un derecho humano protegido por el sistema interamericano y que medidas que pretendan impedir o limitar gravemente su ejercicio, como el copamiento de espacios públicos dispuesto por la Intendencia de la Región Metropolitana de Santiago, son inconvencionales. Las investigaciones para deslindar responsabilidades sobre las violaciones a derechos humanos en las últimas semanas deben continuar, concluyó la CIDH. De acuerdo con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, durante la actual crisis social en Chile, las fuerzas de seguridad de Piñera han incurrido en prácticas como tortura, violencia sexual, tratos crueles, uso excesivo de la fuerza y otras vulneraciones, que han provocado más de 3.500 heridos y al menos 359 personas con lesión ocular.